Si yo estoy esperando que Dios me sane, es diferente darle gracias de que ya me sanó. Y hay un mecanismo espiritual que acepta o rechaza de igual manera de acuerdo a la situación que haya. Entonces tenemos que empezar a comprender que tenemos que pararnos firme en que ya Dios soy sano. La hermana Concepción de El Salvador, ¿por qué no recibo sanidad? Pastor Delgado, ¿qué le diría? ¿Por qué alguien no puede recibir sanidad? Bueno, el punto es que recibir sanidad, ¿cómo puedo explicar esto? Es que su pastor es Juan Carlos, yo creo. Mira, la situación es esta. ¿Cómo operamos esto? Primeramente, el deseo de Dios es que seamos sanos. Ahora, el método de Dios es lo que tenemos que ver. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario no solo pagó por mi pecado, pero también por mis enfermedades. Dos mil años atrás Él pagó. Eso quiere decir que si Él pagó hace dos mil años atrás, Dios no me va a sanar. Ya Dios me sanó. ¿Qué mentalidad tengo yo al recibir esto? Porque de acuerdo a como yo piense, así creo, así es mi fe. Y de acuerdo a como sea mi fe voy a recibir. Si yo estoy esperando que Dios me sane, es diferente darle gracias de que ya me sanó. Y hay un mecanismo espiritual que acepta o rechaza de igual manera de acuerdo a la situación que haya. Entonces tenemos que empezar a comprender que tenemos que pararnos firme en que ya Dios soy sano. No que me va a sanar. ¿Por qué eres sano? Porque Él me sanó hace dos mil años atrás, antes que yo naciera, ya yo era sano. Porque el pastor delgado, pero podrás, a ver, preguntando qué enfermedad será que la que quiere ella recibir sanidad, pero qué será lo que la está produciendo, también es importante conocer eso. Porque uno puede orar y que Dios sane, pero si no está siendo ordenada, no descansa. Es correcto. Puede pedirle todo lo que quiera al Señor, pero si no se cuida, como dijo Jesús, ve, pero no peques más. O sea, cuídate también. Eso que estás hablando es la segunda parte y estoy contigo, sigue desarrollándola. Yo te digo básicamente, básicamente lo que yo creo que es el estar sano y haber sido sanado. Eso es importante, pero ahora viene lo que tú acabas de hablar, que yo creo que es súper importante, porque entonces nuestro comportamiento obstaculiza nuestra fe y el recibir de lo que Dios ya tiene o ha tenido para nosotros. Así que tú tienes razón. Dice aquí Mierta de Venezuela, Superolando, es verdad que el Espíritu Santo nos guía, pero no nos controla. Correcto, el Espíritu Santo no controla. El Espíritu Santo no controla a nadie. El Espíritu Santo guía y el caminar con el Espíritu Santo es una comunión. Todos que recibimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero lamentablemente no debería ser así. No todos los que tienen el Espíritu Santo son guiados o se dejan guiar por el Espíritu Santo por muchas razones, personalidades y situaciones, pero la respuesta es el Espíritu Santo no controla a nadie en el sentido en el que entendemos el control y la manipulación. Hay que definir, hay que definir. Creo que se usa mucho la palabra control. Dele. Eso hablo de manipulación. Sí, sí, como control obligatorio, o sea, que él... Pregúntale a la inteligencia artificial qué es control. Que él nos obliga a hacer ciertas cosas. Yo sí creo que el Espíritu nos va a hablar, nos va a incitar, nos va a motivar, nos va a guiar a que hagamos cosas que le agradan a él. Pero la decisión es mía, en última instancia. Entonces, si la palabra, cuando nos preguntan ahí, nos guía, pero no nos controla, significa que nos orienta, pero no nos obliga, coaccionadamente, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero yo sí creo que deberíamos ser controlados por el Espíritu. O sea, ¿cómo controlados? Que somos sensibles a la voz que nos guía y hacemos lo que la voz nos dice, ¿verdad? Eso me parece que es... Pero no nos va a controlar. Pero estamos basados en nuestras propias decisiones. Pero somos basados en nuestras decisiones. ¿No sería libre albedrío, Juan Carlos? Por eso. Pero yo debería estar siempre soltándome a hacer lo que Dios quiere. Bajo, claro. Dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y, digamos, a mí que me incomoda hacer cosas raras, ¿verdad? Yo me siento muy... Mi personalidad es diferente. Yo tenía miedo de que el Espíritu Santo me tomara a mí. Entonces, yo casi que no quería al Espíritu Santo porque yo voy a perder el control. Yo voy a ser ridículo. Yo voy a tirarme al piso. Yo voy a hacer cosas. Yo no quería eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros, por no presentar la cosa bien, verdad, también espantamos a gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que cometimos muchos errores en la iglesia. Y sí, yo aprendí de mi papá siempre que el Espíritu Santo, Jesús y Dios, los tres son caballeros, ¿verdad? Y no van a imponerme algo, no van a hacer algo de mí. Ellos me ayudan, me guían, me dan la fuerza, pero al final... Pero todo está basado, como están diciendo, la decisión, decisión, nuestro libre albedrío. Pero si yo decido de que quiero que el Espíritu Santo me controle, me controla. Entonces, tiene que ver una cosa aquí. Si el Espíritu Santo te controla, es posiblemente que hagas cosas ridículas alante de aquellos que no pueden razonar lo que tú estás haciendo. Y para ellos es ridículo. Porque es una cosa que ellos no harían. Bueno, sí, sí. Como el presidente Pedro que dice, no cometo pecado, entonces ellos ya se asustan de que ellos no anden mismos en sembrano y solución. Si se refiere a eso, estoy de acuerdo. Pero a caer y esas cosas, no, no. Eso me parece que a veces es exceso de emociones en las iglesias. A veces, claramente. A veces. Tienes razón. A veces, correcto. A veces no. A veces no. A veces, dijo. Como decía un pastor, a veces no es como cae, sino como se levanta. Si hay transformación. Se caigan por emoción. Se caigan por emoción. O se caigan porque se desplomen por la presencia del Espíritu Santo. Aquellos que no comprendan o razonen eso, creen que son ríos. Les parecerá locura. Sí, sí. Claro. Lo interesante fue que Juaná se acordó de esto y de Juanita cuando hablamos de control. ¿Verdad? No sé por qué. Pero bueno, está bien. ¿Qué es esta falta de referencia, señor presidente? Que me controla, que me controla, estamos claros, pero estamos hablando de otra cosa. Pastor Delgado dice, don Edgar, aquí en Guatemala, nos quedan pocos minutos, pero tal vez aprovechar esta pregunta para hacer que tome la decisión más importante de su vida. Dice, ¿es solo una oración lo que nos separa de la salvación y vida eterna? ¿O es la salvación un proceso como creyentes? Que usted la pueda contestar y de una vez aprovechar para que mucha gente lo haga. La salvación es inmediata. Porque se le pide a Cristo que entre a nuestros corazones y hay una separación de nosotros con el Dios Padre debido al pecado. Y Cristo es la vida eterna en sí. Él entra y automáticamente estoy reconectado con el Padre. El proceso no es la salvación como lo conocemos. El proceso, aunque también es un tipo de salvación, el proceso es en sí en nuestro desarrollo espiritual y en nosotros poder entrar en el aperfeccionamiento de la madurez. Que eso sí, a través de la palabra, a través del sometimiento a la palabra, de los cambios que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí la salvación, y digo salvación también porque es un proceso. Así como tú sigas desarrollándote y sometiéndote a la palabra de Dios y creciendo en ella, el Espíritu Santo te mantiene a salvo de diferentes cosas que puedan estar pasando. Porque repito, como dijimos al principio, hay recompensa y hay consecuencias. Y mientras tú estés en obediencia con Dios y creciendo, van a haber indiscutiblemente recompensas. Así que aprovechemos, Pastor Delgado, y hacemos la invitación y que la gente pueda hacer esa oración en este momento que puede cambiar el rumbo de su vida para siempre. Bueno, bendito Dios, lo hacemos así. Quiero que me estés escuchando, si lo haces por primera vez, que repitas mis palabras. Quiero que sepas que aquí el punto es creer en tu corazón y declarar con tus labios aquello que realmente crees. Y no es simplemente palabrería vacía. Tienes que creerlo en tu corazón para que esas palabras tengan el impacto que Dios quiere que tengan y abra tu corazón entonces y Cristo entre. Dí conmigo, Padre Celestial, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Abro mi corazón para que tú entres en Él. Me rindo a ti totalmente. Me arrepiento de mi vida pecaminosa. Pongo en mis manos tu presente y mi presencia y mi futuro. Y declaro, Señor, que tú, mi Rey y Señor, me guiarás a través del Espíritu Santo por el resto de mi vida y preparas lugar para mí en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.